Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx A ver, este hombre, el líder de esta secta que se llama Nixxium, el señor Keith Reiner, ha sido condenado a 120 años de cárcel y ahorita nos va a explicar por qué, Félix López Perena. Lo que me llama la atención es por qué sus cómplices mexicanos ni con el pétalo de una rosa nos pueden tocar, no me lo explico no, yo tampoco, este hombre yo no sé, porque cuando eres hijo de un expresidente pues, él tiene cierta impunidad tú también puedes ser, pero no solo el hijo del expresidente, hay más ahí tienes a Laura Junco, pero bueno, ahorita hablamos el tema es que Keith Rainier Laura Junco, que es la hija de uno de los copropietarios de Reforma de Reforma, así es creo que una hija de Fox también estaba metida ahí sí, no sé, fíjate esa no la tengo registrada y mira que había hay muchos mexicanos, es más este hombre lo detuvieron en Puerto Vallarta y estaba protegido por un grupo enorme de mujeres mexicanas, escondiéndolo para que no fuera detenido este hombre fundó la secta Nexium como dices tú, y se vendía como un grupo de autoayuda y de coaching para mejorar la vida de las personas el hijo de Carlos Salinas no es un junior Emiliano se dedica a hacer el bien, está en un grupo de autoayuda que se llama Nexium decías que era raro, ¿no? ahora ya te enteras que el papá que es dueño de una empresa de Pemex que el papá gestionó para que le pagaran no sé cuántos cientos de millones de pesos bueno, nada nuevo no, no, no pero además tienes, digo, y luego podemos adentrarnos en la historia de cómo este tipo, Keith Rainier convenció a Emiliano Salinas de meterse esto lo ninguneaba lo hacía poco como le hacen para captar a la gente este hombre tiene una sentencia de 120 años se va a morir en la cárcel y de acuerdo con revelaciones de Catherine Oxenberg la idea de este hombre era colocar a Emiliano Salinas en una posición que le permitiera este ser presidente de México particularmente veo casi imposible que lo hubiera podido lograr pero eso es lo que quería hacer no, pero quería ser lo presidente en el 2021 en el 2024 24 bueno, igual de risa pues sí, de risa loca porque la verdad no iba a ocurrir pero ahora a las mujeres que sumaban a esta secta las esclavizaban sexualmente no a todas pero a una gran a una parte importante y además algunas las marcaba con sus iniciales como si fuera ganado así de mal pero era con un con un guiar una saña con un sí, sí, claro tal cual como si fueran ganado ahora pero ¿cómo es posible que religiones y organizaciones de coaching o terapéuticas políticas filantrópicas de lo que tú gustes y mandes logran reclutar a tanta gente y someterlos a lo que ellos quieren porque por el mismo tema que hablábamos hace rato y lo que comentaba en el corte Luis Miguel este sentido de soledad de estar alienados de la sociedad mis papás no me comprenden etcétera etcétera creo que es parte de un síntoma ahora hay quienes dicen y siempre han existido las sectas sí, sí, sí y ojo no tiene que ver ni siquiera con nivel socioeconómico o con nivel intelectual porque hay de todo que ha captado las sectas hay de todo el nivel socioeconómico no tiene que ver igual y poderosos que a gente de escasos recursos creo que a Nexium le gustaba reclutar a gente a poderosos sí, de lana claro ahora el 60% de los miembros de una secta de cualquier tipo de la que tú quieras son reclutados por familiares o amigos y además no hay un perfil de una víctima potencial hay muchos porque encuentran las vulnerabilidades de cada persona y son muy buenos para eso pero dentro de todo esto hay riesgos para las potenciales víctimas de las sectas por ejemplo como decías personas solitarias dependientes en búsqueda de respuestas o de mejores oportunidades o personas que patrocinan por momentos difíciles y estas debilidades son aprovechadas fíjate que hay una organización internacional que se dedica a ayudar a las víctimas de sectas y entonces viendo lo que hacen cuáles son las fases por las que pasa una víctima de una secta porque además sabes que yo también conozco víctimas de sectas es real el primer contacto ese es la número uno que escuchan con atención a la víctima no tanto porque les interese sino porque mientras la víctima habla les va dando mucha información y la víctima ni cuenta se da de toda la información que está dando si les interesa sí sí pero para captar pero no es un interés este desinteresado digamos para ayudar están interesados claro que están interesados ahora la invitación a seminarios a coaching a medicaciones a pláticas a lo que se te ocurra el aislamiento ya que los empiezan a captar buscan aislarlos de su mundo anterior ¿por qué? porque no les conviene que les digan oye eso no está bien eso no es normal ten cuidado es decir buscan aislarlos y después bueno que lo que hacían tus cuatres los legionarios de Cristo con las mujeres no podían hablar con su familia más que una vez creo que no sé cada cuántos años no podían recibir periódicos no podían hablar por teléfono aislamiento absoluto se adueñaron de sus voluntades regnum Christi no sé cómo se llamaba esto este ahora secta es una secta es una secta y al final de cuentas ¿qué pasa? que la víctima pues se siente con empatía con apoyo con compañerismo y entonces dice pues hoy me siento bien en el grupo y entonces viene la fase de euforia ¿no? este que siembran en la persona pues un sentimiento de pertenencia de grupo y se siente bien pero el problema viene después porque el último paso es el adoctrinamiento y entonces se le hace creer que la organización que lo reclutó o secta o lo que sea es única saluda salida y pues busca separarlos de todo mundo modificar horarios que sigan unas reglas específicas etcétera etcétera y pues la verdad es que hay muchos ejemplos de sectas que terminaron muy mal ahí está la de Charles Manson la de Jim Jones que terminó en un suicidio y asesinato masivo en 1978 la de David Koresh que también terminó muy mal en Huaco, Pecas sí, bueno pues existe una red internacional de apoyo para víctimas las pueden contactar en victimasectas.com vale la pena porque de verdad hay de todo desde los de que se te dicen coaching que a la mera hora ya están ganando para todo ¿no? gracias Paola a ver yo lo que quería decir es que yo conozco mucha gente que formaba parte de Nexium o de esta secta y mucha gente dice de las que yo conozco y que ha sido lo que me han platicado que nunca vivieron nada extraño que era esta parte de coaching y que nunca les tocó que las fueran a marcar o que incluso papás que metieron a sus hijas entonces yo entiendo que se ramificaba y había grados mayores o más altos donde ya entraban en estos buscan a la gente que quieren jalar para adentro ahora también te quiero decir una cosa Paola mucha gente que sufrió eso no se atreve a decir que lo sufrió porque viene un estigma social gravísimo pues sí pero yo siento que ahí es más incluso hasta lo defienden porque dicen que es mentira todo esto claro pero eso lo mandaron al bote 120 años porque es bien inocente el angelito yo lo estoy defendiendo lo que sí es que nunca entendí si al final lo acusaron de trata de abuso o sea nunca entendí cómo se le tipificó se le tipificó el delito porque muchos de los testimonios de los que salieron y se hicieron públicos las mujeres inclusive en los videos decían yo me quiero marcar o sea era un gran honor para ellas marcarse hay el testimonio de una familia mexicana donde el papá lo apoya pero las hijas y la esposa dicen no tú me desgraciaste tú abusaste de mí cuando yo tenía 15 años y se presentaron en el juicio y la chavita que entonces tenía 15 años dijo yo quiero ver cómo te refundes en la cárcel porque me desgraciaste de la vida una mexicana sí así es que no era un angelito era un hijo de su reverenda ya sabes qué ya vemos a los mazones y a los de la lucha Luis Miguel por favor Luis Miguel que estamos frente a una historia que es fascinante repugnante pero en la que tenemos muchísimos signos de interrogación y un poco siguiendo con lo que decía Eduardo lo que es una lástima por decirlo suavecito es que en Estados Unidos con los indicios han ido a fondo y en México con los indicios nos quedamos como viendo una telenovela no es una telenovela es una cosa que ocurrió a gente carne y hueso hay familias que perdieron mucho y creo que tenemos una enorme asignatura pendiente que es entender qué pasó en México por qué le pasó a la gente que le pasó siguiendo lo que dice Paola es qué tanto es mito y qué tanto es realidad creo que estamos muy lejos de conocer lo que pasó en México tenemos solo pequeñas viñetas de una película porque en México cambia la impunidad porque como estás hablando de hijos de gente importante no se les vaya a tocar porque aunque aunque el presidente golpee a alguien en la mañanera la influencia de este alguien sigue siendo tan fuerte que no se investiga al hijo para concluir Félix pues bueno hay que estar pendiente siempre de la gente a nuestro alrededor de cómo reclutan las sectas pero además pues como dice Luis Miguel hay que estar pendientes de lo que sucede queremos saber qué pasó en México y que se castigan si hay culpables nos vamos a quedar con las ganas así como ya nos quedamos con las ganas con lo de otros asuntos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx